¡Qué placer poder recibir a Mía Rubín! ¡Un aplauso! Si ella supiera cómo yo he cantado las canciones. ¿Cuánta gente Mía te ha dicho, ay, yo tenía esos sueños con tu papá? Oh, ellos, yo tenía esos sueños con tu mamá. No, bueno, ¿quién no me lo ha dicho? En serio. Bueno, para los que no saben, Mía es hija de dos grandes figuras en México, Andrea Legarreta y Erick Rubín. Artistas de nuestra adolescencia, o sea que bien tú pudiste haber sido mi hija, mía, pero bueno, los tiempos no se dieron, la distancia, imagínate, pero me encanta que tú hayas seguido los pasos pues de tu mamá, de tu papá, que vienes abriéndote también un camino que a veces dices, ay, esto va a ser más fácil, ¿y cuál? Sin duda alguna tienes toda la razón. La carrera artística, en especial la cantada, es bien complicada. Y bueno, también teniendo la parte de ser hijo de famoso, siempre está esa parte donde te hacen menos, y dicen, ay, no, pues es hija de tal. Obviamente pues cada quien tiene sus batallas, pero es como agregar una piedrita más a la carga. Pero sin duda yo también lo veo como inspiración, porque también me inspira a eso, a ser mi mejor versión, y no dejar que pues nadie decida quién soy, y no, al final yo decido mi propio camino, y bueno, con este EP nunca más empiezo mi carrera como solista. Que por cierto, lo estrenas ya. Lo estreno ya el 31 de mayo. Ay, qué alegría mía. Ahora cuéntame, ¿cómo fue tu infancia? No, bueno, color de rosa. Mi mamá es una mujer que, aparte de ser pues una gran mujer trabajadora, una gran compañera de trabajo, es una gran mamá. Definitivamente Nina y yo tuvimos la mejor vida, porque mi mamá nos dio la mejor vida, y estoy eternamente agradecida con ella, porque a pesar de que pues de cierta manera no te prepara para el mundo, y para tal vez como la dureza que puede haber afuera, sin duda pues tuve una vida pues sin preocupaciones, y llena de alegría y felicidad, y eso se lo voy a agradecer siempre. Sabes que muchas veces el ser, digo, uno no se imagina lo que es ser hijo de un famoso, de que tienen todo, y seguramente les dan todo, y es todo súper fácil, pero tuviste padres, se nota desde la manera en que hablas y te expresas, que te dieron muchas reglas, te dieron educación, y tienes muchos valores. Sin duda mis papás tuvieron una gran manera de llevarnos a mi hermana y a mí, de educarnos, de formarnos, y creo que siempre que conozco a una persona, que me cae muy bien, o que la admiro por el tipo de persona que es, al final es también agradecerle a los padres, porque pues al final tú formas a los hijos. Sí, pero nunca te faltaron, o sea no hubo esa ausencia de que, ay mi mamá no llegó al festival del día de las madres, porque, ¿te pasó? Mira, mi mamá rara vez faltaba, o sea mi mamá si era necesario llegaba vestida del día del niño de hada, de princesa, nunca faltaba, y mi papá siempre terminaba de ir al gimnasio, y todos los papás trajeados en la escuela, y mi papá con su tank top de ejercicio, todo tatuado, con los brazos descubiertos con gorra, y los niños, ¡guau! Pero casi siempre iban, casi nunca se lo perdieron. Dime la verdad, tú nunca te avergonzaste de que, ay papá, papá, ya llegó vestido así, o lo que sea, porque hay niños crueles en la escuela, que en lugar de verlo como algo padre, te lo querían hacer ver como si fuera, no sé, como una burla, o burlarse de ti. Para nada, mi papá era mi héroe desde ese entonces, ¿no? Y verlo llegar, para mí era increíble, porque mi papá, pues también tenía luego gira, o sea, luego para mi papá era más complicado venir a las cosas de la escuela, entonces cuando venía mi papá, era de, ¡guau! Vino mi papá, y todos los niños se querían tomar una foto con él, le pedían discos firmados de timbiriche, o sea, era de verdad una locura, porque aparte, pues, la verdad, nunca utilizaron a mis papás para molestarme. ¡Oh, qué lindo, qué bueno! Ahora, tú sabes lo que es esta carrera de, pues, pues que demanda demasiado, ¿no? Y estás dispuesta a eso, estás dispuesta a dejar de ver a quizá tu novio, si es que tienes, o a tu familia, estar ausente en fechas súper importantes, para tu familia, tú vas a dejar todo a un lado por tu carrera. Claro, y eso es lo que hemos estado haciendo este último año, jamás me imaginé que iba a ser tanto sacrificio, como que nunca lo asimilé, y hasta vivirlo me di cuenta que realmente sí es muchísimo sacrificio, y por ejemplo, con mi familia lo entiende, mi novio lo entiende, que para mí es de lo más importante en una pareja, pero desafortunadamente sí, tuve que sacrificar muchos amigos que nunca lo entendieron, y fue horrible, me rompió el corazón, porque de repente ver que yo estoy siguiendo mis sueños, y ya no tener ese apoyo de ciertas personas que consideraba que podían estar a lo largo de toda mi vida, sí me dolió mucho, entonces, claro, sacrificar tantas cosas que son importantes para ti, obviamente duele, pero los que se quedan en verdad ahí es donde ves que ahí es donde es. Ahora, cuando dijiste, esto es lo mío, yo quiero hacer eso, porque claro, todos tenemos sueños, y te voy a confesar, que yo también quería ser cantante, y canté mucho tiempo, por eso es que me sé la carrera de tus padres, siempre me gustó estar en el mundo del espectáculo, yo quería ser esa persona, yo quería ser Sasha, yo quería ser Paulina, yo quería ser Flans, pero cuando me tocó alejarme de mis papás, que fue como los 17 años, y grabar un tema, y ver que es un mundo de adultos, digo, esto te estoy hablando de hace treinta y tantos años, o sea, y era un ambiente bien pesado, ¿sabes? Para una niña de Puebla, que había salido así como que de su casa, y de repente hablar con puros adultos, y que todos están tomando decisiones por ti, para mí eso fue un shock bien fuerte, y dije, no, no juego, no, ya no juego, ya no juego, ya no juego, pero hay seres humanos, que a la edad que sea, hay niñitos de cinco años que dicen, yo quiero aprenderme ese papel mamá, y ese papel es para mí, y se lanzan, ¿cuándo te diste cuenta tú? Desde siempre supe que quería hacerlo, desde que era muy muy pequeña, como que ya estaba en mi cerebro, que eso era lo que iba a ser toda mi vida, siempre me preguntan como de, oye, tienes otro plan B, ¿qué te gustaría hacer aparte? Y yo, no hay plan B, y la verdad es que, creo que tal vez todo inició con Ani, ¿no? Que fue esta obra de teatro que hice, y que me brindó muchísimas cosas, pero tienes razón, es un mundo de adultos, y yo entré a mi disquera, a Rimas, cuando yo apenas cumplí 18 años, y la verdad, tienes toda la razón, si tú no tomas el control, de tus propias decisiones, y de lo que va a ser tu carrera, las van a tomar por ti, entonces yo me acuerdo que tuve una clase como de business en música, y nos decían que el capitán del barco de la música tenía que ser el artista, no siempre lo es, pero tiene que ser el artista si no quieres que tu proyecto y tu concepto se ha llevado a un lugar que no quieres, y la verdad estoy al pendiente de todo, o sea, mi equipo puede aquí hablar por mí de que estoy al pendiente de qué foto se va a utilizar, qué queremos hacer en el video, cuándo se va a grabar, el vestuario, el stylist, el maquillista, el peinador, siempre me gusta estar como, pues sí, al tanto de mi proyecto, porque pues es mío, quiero que siga siendo mío, que ahí es yo creo que en donde tú tienes la fortuna, de ser aconsejada, por dos personas que llevan años en este negocio, y dicen, no mamacita, espérate, es por ahí, y que la gente te respete, y que la gente diga, ah no, espérate, es hija del Eric Rubin, no se metan con ella, que ahí es donde quizá otras chicas digan, ah no, pues ojalá que yo fuera hija de Eric Rubin, ¿no? Pues está esa dualidad, sí, y mi papá no nada más está como, o sea, de papá apoyando el proyecto, mi papá es mi manager, es mi Kris Jenner, mi papá es mi manager, ¿cómo se llama? Dadayer, Dadayer, no sé, pero me encanta, y también es mi productor, también está como coautor junto conmigo, con las canciones que vamos a sacar, o sea, él está en todo el proceso, entonces, claro que mi papá ha hecho muchísimas negociaciones, yo estoy muy tranquila de tener a un miembro de mi familia, que me esté cuidando, porque el medio, como te digo, puede ser muy pesado, lo hemos visto en miles de carreras, con muchísimos artistas, que el manager siempre se los termina ahí trenzando, y es horrible, y aparte, pues uno siempre se tiene que estar cuidando las espaldas, afortunadamente, tengo a un papá, que también es mi manager, y tengo una disquera que me apoya en cada paso que doy, y donde estoy sumamente cómoda. Acá, a ver si Rimas es la misma de Bad Bunny. Sí, es la disquera de Bad Bunny, soy la primera mexicana que firmaron, y soy la tercera mujer también. ¡Eso! A ver, háblame de eso, ¿quiénes son? ¿Cómo fue? A ver, te cuento de Rimas, pues, justo Prensa Dana, que son mis PRs allá en México, pues hicieron un evento del after de Bad Bunny, después del Estadio Azteca, y entonces resulta que Dana y Ale siguen teniendo contacto con Junior, que Junior pues lleva parte de la disquera de Rimas, y entonces yo fui a una posada de Prensa Dana, me hacen cantar, y entonces mandan videos, y Junior me escucha, y dice a qué, quiero que esta niña venga, y quiero escucharla, y le pusimos Diablo, le pusimos Amor Maldito, le pusimos las canciones que, pues, teníamos en puerta, y él nos firmó por el proyecto, y mi papá y yo, así con los ojos, así vidriosos, porque, pues, al final, pues, es nuestra música, es nuestro proyecto, algo que hemos hecho entre tres personas, mi papá, José Miguel Alfaro, que es uno de los productores, y yo, tanto en letra, tanto en, o sea, casi siempre somos nosotros tres, nada más. Y la tuya, lo tuyo, para que sepa la gente, no es música de reggaetón, lo tuyo es totalmente diferente, y ahí es a donde voy, en donde el talento al final es el que gana, tarde o temprano, o sea, y con mucha disciplina, diría yo también, este, vas a llegar, o sea, si esa persona, junior, verdad, no te hubiera visto con esa calidad que tienes, jamás te hubiera dicho, vente conmigo, y te firmamos. Sí, fue increíble, porque yo no, yo no iba a cantar, o sea, yo no iba, o sea, no había manera de que yo cantara, me obligaron a cantar, y estoy muy feliz de que lo hayan hecho, porque pues al final, eh, pude presentar mi proyecto, algo que no es convencional, algo que no está ahorita, tan como in, en el mundo de la popularidad, o tal vez no es súper comercial, pero es un proyecto sumamente artesanal, hecho con el corazón, nunca más tiene seis tracks, cinco de ellos son inéditos, uno es la barca con Lucero Mijares, lo vi, lo acabo de ver en tus redes, entonces, eh, es increíble, está hecho con mucho amor, con mucho corazón, pero sobre todo con mucho trabajo, y con mucho esfuerzo. Hiciste un click maravilloso con Lucero, ya se conocía, Lucerito, o Lucerititito, es la tercera Lucero, en su familia, eh, después de este proyecto, que vemos los domingos, por Univision, ¿ya terminó? Ya, ya terminó, estuvo increíble. Obvio, ustedes se conocían ya desde antes, quiero creer. Yo conocía a los herederos, de vista nada más, a excepción de Huss, y a Melanie no la conocía, entonces, o sea, esto fue como desde cero, a Lucero ya la había visto, ya había platicado, pero diez segundos en alguna alfombra roja, ¿sabes? Pero, nos volvimos muy amigas, porque las dos compartíamos baño, en juego de voces, porque nuestros camerinos estaban al lado, y entonces ahí nos echábamos el chisme, nos quedábamos platicando todo el tiempo, ella se metía al baño, tocaba dentro del baño, y entonces preparaba el celular para asustarme, pero como treinta veces, yo creo, o sea, te lo juro, todos los que estaban en mi camerino, se les bajaba la presión, porque, no, no, nos moríamos de risa, y entonces surgió la idea de hacer un featuring con ella, y yo dije, es que el concepto de boleros, le va a quedar increíble a Lucero, porque, sí, me encanta el bolero trap, pero también tendré una parte más pop, que sigue siendo pues artística, y sigue siendo súper yo, fiel a mi esencia, pero pues vamos a tener la parte más comercial más adelante, pero ahorita estamos con bolero trap, y dije, este es el momento para decirle a Lucero, defíneme bolero trap, que me acaba de volar el cerebro, o sea, me imaginé a Anuel cantando un bolero, que es un bolero trap, un bolero trap, bueno, tiene ciertas, por ejemplo, la melodía de un bolero, las letras de un bolero, que siguen siendo muy clásicas, muy artísticas, que hablan de cosas muy profundas, por ejemplo, con Diablo, Diablo está basada en un libro, que se llama Satán, la autobiografía, que habla de cómo el mismísimo demonio, podemos ser nosotros mismos, entonces por eso se llama Diablo, y por eso es tan profunda, porque puede hablar de una historia de amor, cántame, ¿te gustaría? Sí, por favor, así una frase, que defina el bolero trap, perfecto, en las cartas tienes tú el as, esta reina pierde su poder, porque siempre tienes que ganar, eternamente, así que es la letra, pero también sensual, tiene beat de trap, obviamente en acústico, es muy difícil sacar el bolero trap, pero ya sacamos las versiones live, porque Natalia Jiménez, el 18 de mayo, me invitó a cantar en el Auditorio Nacional, abrirle, digo en el Auditorio Nacional, en la Arena Ciudad de México, abrirle, y fue la primera vez que presentaba mis canciones en vivo, yo me quería morir, yo dije esto. Y tú solita, o sea, ya no era como que tu papá diciendo, y ahora, mía, sí, no, ya sola, con mis canciones, con mi concepto, con mis músicos, obviamente pues mi público no, todavía me falta para llegar a un público como el de la arena, y como el de Natalia, pero me lo prestó un ratito, y yo fui la más feliz del mundo. No, claro, me imagino aquella, o sea, aquel escenario, y tú ahí como que queriéndote comer, el mundo con los ojos, ¿no? Y recordar por siempre ese momento. Qué lindo. Quería hablarte de, volviendo a lo de Lucero, yo pensé que cuando ibas a decir, nos tocó compartir, pensé que ibas a terminar diciendo, la historia de ser hijos, de dos papás famosos, porque sus historias se parecen bastante, o sea, crecer bajo la lupa, y la revista, y la portada, y pórtate bien, porque nos están viendo, y todo eso. Hubo un incidente de unos comentarios hacia Lucerito, de unos presentadores de televisión, y yo vi que tú la apoyaste mucho. Sabes que eso tal vez hace 30 años hubiera sido lo más normal, porque así era, ¿no? La televisión, y podemos prender cualquier, o buscar en YouTube cualquier programa, en donde hablar del físico de una persona, y burlarse del físico de una persona, era lo más normal, ser el gordo, el flaco, el feo, el narigón, el chaparro, incluso, me acuerdo de un show que se llamaba Chispas de Chocolate, que quizá en estos momentos, eso sería totalmente cancelado, o sea, totalmente cancelado. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo hablaste con ella? Pues mira, todo me tomó muy por sorpresa, porque cuando empezaron a hablar en alguna entrevista, yo desconocía del tema, pero sin duda, incluso se me ve en la cara de la entrevista, que me pongo muy preocupada, y que digo, ¿qué está pasando? ¿por qué? ¿de qué comentarios están hablando? Y después vi el video, y me partió el alma, porque me parece tan injusto, me parece tan triste, que unos señores de esa edad, utilicen su plataforma, para burlarse de una niña de 19 años, que no les ha hecho nada, entonces eso me parece sumamente bajo, y creo que también es como una alerta para nosotros como sociedad, como que reiterar qué estamos haciendo, y de que no está bien hacer cierto tipo de cosas, y no porque estaban bien antes, significa que están bien ahora. No, las cosas han cambiado, y gracias a Dios que han cambiado, e incluso para cantantes como tú, a esa edad, en donde quizá tener que salir con el productor, por no decir otras cosas, o involucrarte en ciertas cosas, para que te hicieran famosa, eso ya era como que, lo tengo que hacer, ya no, ya no, o sea, ya hay una plataforma, ya tienes un teléfono en la mano, ya tienes un live, que de repente, oigan, miren lo que me está pasando, afortunadamente, para nuestros hijos, para, tengo hijas de tu edad, eso ya no, ya no es normal, y que sepan las mujeres, que hay maneras de expresarse, y de sacarlo a la luz, sin que te avergüences. Pero sabes que, afortunadamente sí, esas actitudes están cambiando, sin embargo, con las redes sociales, uno está más expuesto, a las opiniones de las demás personas, tanto buenas como malas, y te prometo que, la mayoría de personas que me atacan, la mayoría son mujeres, y son mujeres de 40 años, con familia, con hijos. cuarentonas, no manchen! Es en serio, que tú vas a sus perfiles, hija de Dios, hija de tu pinche. No, sí, es fuerte, ¿no? Ver como en unos posts, a ciertas personas, ay, que Dios te bendiga, que Dios te cuide, y lo crueles que pueden llegar a ser, la verdad, recuerdo una vez que, me habían subido en YouTube, una entrevista que me habían hecho por Annie, y yo tenía unos 10 años, y entonces yo, pues tenía ahí mi YouTube, y me encantaban, pues mis cositas de niña, y una vez se me ocurrió poner mi nombre, y entonces veo que me hacen la entrevista, me meto, iba a los comentarios, y yo llego con mi mamá, llorando, mamá, mamá, una niña de 10 años, que no le había hecho daño a nadie, entonces, yo creo que como sociedad, y no lo digo porque a mí, me afectan de sobremanera, obviamente soy humano, obviamente luego leo unos, y me da rabia, luego me da coraje, hasta luego me da tristeza, y luego me bajonea. ¿Contestas? Depende, depende del comentario, y depende de qué esté hablando, porque si es algo como de, ay, está usando Autotune, ay, está usando tal cosa, y entonces, me gusta como aclarar ciertas cosas, como de, mira, te voy a explicar, tal y tal y tal y tal, pero normalmente, mi equipo me dice, no los veas, pero luego es inevitable, ahí están los comentarios, y luego ves ciertas cosas, que te causan rabia, y quieres comentar, lo más importante, sería ignorarlos, pero al final, estás expuesto a las redes sociales, y es algo que te toca como figura pública, pero creo que lo importante, es también asimilar que como sociedad, aunque tengamos una plataforma, donde se pueda opinar, no siempre tenemos que hacerlo. No, exacto, hay gente que dice, es que yo soy así, yo digo, yo digo lo que, no puedes, o sea, todo el mundo va al baño, y no por eso yo tengo que, o sea, andarle diciendo a todo el mundo que voy al baño, o sea, no, hay cosas que simplemente, hay que guardarte por respeto, por moral, por tener valores, por no herir los sentimientos de otras personas, y eso es a donde uno dice, esa persona debe estar enferma, está pasando por problemas familiares muy gruesos, o verlo como una persona realmente que necesita ayuda. Mira, yo creo que las críticas constructivas, a mí me encantan, me encantan porque al final aprendes de ellas, sin embargo, yo creo que las personas que se meten a comentar horrores, deberían de ponerse en los zapatos, de los artistas que están criticando, y decir, imagínate que eso, alguien se lo estuviera diciendo a mi hija, o a mi ser querido, a mi pareja, en verdad es desgarrador pensar, que están atacando a algún miembro de tu familia, y yo vengo de una familia donde todos están expuestos al medio, entonces, yo lo he visto con mi hermana, con mi papá, con mi mamá, con mi novio, o sea, yo lo he visto con todas las personas de mi familia, porque todos estamos expuestos al medio, entonces, es importante, tú como artista, saber a lo que te expones, y saber que así va a ser la gente, y que hay gente muy mala, pero que también hay gente muy buena, hay que tomar lo bueno, y deshacerse de lo malo que no vale la pena. Sí, entre menos veas los comentarios mejor, pero yo estoy segura que dentro de todo, y conozco gente que se enfoca, el comentario malo, y lo saca, y lo comenta, y lo dice, no, pero había otros 100 comentarios, que dicen lo linda que estás, lo maravillosa que cantas, ¿verdad? y entonces es ahí donde tienes que ponerte como que, ah, ok, ok, o sea, hay gente que sí tuvo un mal día, y se pone a pelearse con el mundo, a través de las redes sociales, pero hay mucha gente que estoy segura, que aprecia todo lo que estás haciendo, y que sobre todo, está sacando un estilo de música, que, ay Dios mío, se nos está yendo, se nos está yendo, así como que, alguien que lo reviva, por favor, no, porque el reggaetón, llegó como que para revolucionar una generación, y ahorita estamos viendo como que el pop está regresando, y eso me da mucha alegría, y mira, yo no soy hipócrita, a mí me encanta en algún momento su buen reggaetón, a mí me gusta todo tipo de música, no discrimino absolutamente nada, obviamente hay unas letras que digo, si se pasan de lanza, que no me encantan, pero justo mi papá dice que todo arte, es digno de escucharse, para algunas personas puede ser arte, para otras no, es súper subjetivo, pero creo que todo es válido, obviamente creo que hay una línea, pues delicada, que tal vez yo jamás cruzaría, claro, pero el bolero trap, es una manera también de que el bolero se escuche, y que personas de todas las edades, puedan identificarse con el bolero y con las canciones, porque tienen el ritmo del trap, que es muy fresco, que es muy nuevo, y también tienen las letras, y las melodías, y la rítmica de un bolero convencional, entonces creo que es una combinación muy bonita, a mí me encanta, a mí me fascina, cantarlas es un sueño, porque me transportan a lo que estoy sintiendo en ese momento, aparte que estás enamorada, pero las canciones son más de amor o de desamor, por ejemplo las seis que son parte de este EP, el EP es muy intenso, en cuanto a sentimientos de odio, de tristeza, de desolación, es un álbum intenso, en cuestiones de que toca temas intensos, justo también había muchas personas, ¿por qué no canta canciones felices? es decir yo, porque este es el concepto del EP, y justo cuando estoy escribiendo estas canciones, que también son de cierta manera muy sensuales, y que también son muy elegantes, pues me voy a un lugar, donde voy a buscar como ese alter ego de mía, este personaje que está en el EP, que es un personaje que está tocado, que es un personaje que ha vivido por muchas cosas, pero sí, definitivamente a cierto punto, pues me identifico con cada una de mis canciones, Diablo, como te digo, conecto mucho con ella, porque de verdad siempre he dicho que, mi mayor enemigo soy yo misma, te lo juro, soy tan perfeccionista al punto de que, puede ser muy bueno o muy malo, entonces Diablo es como mi bebé, pero bueno las demás, pues las amo, Amor Maldito que es con mi papá, Tú Me Matas que es como un danzón de los 1960, tengo canciones muy padres, y también con este EP Nunca Más, sacamos sencillo que es Reina de Espadas, y Reina de Espadas grabamos Las Cuerdas, con la Sinfónica de Budapest, es una canción también muy romántica, muy sensual, muy bonita, y bueno tenemos La Barca con Lucero Mijares, y otro track. Qué emoción, ¿dónde te ves de aquí a cinco años? Uy, pues yo espero que con una carrera realizada, feliz, con mi equipo, trabajando lo más duro posible, ahorita sigo trabajando pues en música nueva, en mi proyecto, en lo que viene, así me veo, me veo disfrutando, me veo feliz, física y mentalmente, saludable, y obviamente ya más adelante, no en cinco años, pero como en unos diez años, definitivamente me veo empezando una familia. ¿Qué edad tienes? Tengo 19. Ah, ok, diez años, está perfecto, mira, muy, sí, sí, en diez años yo creo que, ahora, ¿qué quieres? La fama, yo creo que hay mucha gente que se confunde entre la fama, y el ser artista, o sea, expresar tu arte, hay gente que dice, no, yo quiero tener, o mucho dinero, quiero llegar aquí para tener mucho dinero, llenar muchos estadios, y hay gente que dice, no, yo quiero mostrar mi arte, y que si hay cien personas, mil personas, cinco mil personas, que lo, que lo aprecien. Definitivamente la parte artista es a lo que más me inclino, obviamente me encantaría vivir de mi arte, que esa es la meta, ¿no? Pero al final sé que es un proceso, hay que ser pacientes, hay que trabajar por ello, pero sin duda yo creo que cuando no estás enfocado en la fama y en el dinero, es como la clave del éxito para triunfar, porque no lo estás haciendo por nadie más que por ti, y por tu arte, y por tu música, y por tu esencia, ¿no? Y eso es lo importante para mí, que tenga que llegar a quien tenga que llegar. Para mí, pues obviamente me encantaría que fuera a todo mundo y a todas partes, ¿no? Pero vamos poquito a poquito, tengo pues muchos sueños, pero también no tengo expectativas, y que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Eso, así se habla, pues mía, me encantó conversar contigo, ya te veremos en los grandes escenarios, ya te vi, talento hay, talento hay y disposición, yo creo que la disciplina viene siendo mucho más pesada en toda esta carrera, que cualquier otra cosa, hay gente que quizá no tiene ese talentazo, pero es machetera, es, o sea, de que de aquí soy, de aquí nadie me quita, y yo llego a las tres de la mañana, y ahí voy a estar quince horas, esa es la gente que realmente, pues, se queda en este difícil mundo de la, de la música, y del artistaje, como dicen por ahí. Definitivamente, la persistencia es clave, es incondicional también, a la hora de, o sea, a la hora de estar en este medio tan complicado, pero sí, tienes mucha razón, a mí también me encantó platicar contigo, y también, pues, estoy muy emocionada de estar aquí, y de platicar de nunca más, que se estrena el 31 de mayo. Así es, que te sigan en tus redes, que ni seguidores le hacen falta, porque tiene un montón, pero que te conozcan más, Mía Rubín. Mía Rubín, muchísimas gracias, amigos de iHeart Radio, estoy muy feliz de estar aquí, me pueden seguir como Mía Rubín Lega, en TikTok y en Instagram, también en mi plataforma de YouTube, que también ahí van a estar todos los videos musicales, de este EP, y bueno, muchas gracias, y bueno, a seguir adelante, a trabajar. ¡Bravo!